En conferencia de prensa realizada en el Estadio Nacional, se anunció la próxima edición del Torneo Internacional Masculino Perú F2, Copa Regatas Lima 2013, a realizarse en la filial La Cantuta en Chosica. Definitivamente fortalecer todo lo que es la competencia internacional de los tenistas peruanos, promover que todo lo que es la proyección del tenis profesional en el país se siga desarrollando. Y que un poco los tenistas de la región y del mundo vengan a conocer un poco cómo nos organizamos en el Perú en un torneo de alta calidad. Dicho evento, que irá desde el 14 al 20 del mes en curso, contará con la participación y debut de la joven promesa del tenis nacional, Juan José Rosas, que viene de ganar el torneo sudamericano Sub-16, de participar también en la gira europea y obviamente en el campeonato mundial de la categoría realizado hace poco en México. La verdad que es el primer futuro que juego, es mi debut y bueno, tener wildcard de debut es algo increíble que no creo que mucha gente lo pueda tener y espero la verdad que en estos tres torneos me pueda ir enfrentando la realidad bien. Como es, puede ser, para mí yo quiero ganar mis primeros puntos y poder llegar, no sé, un cuartos, un semis, si amerita. Para la realización del evento se cuenta con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte, la Federación Deportiva Peruana de Tenis y las modernas instalaciones del Club de Regatas Lima. Yo felicito al Club Regatas por esa dedicación, por ese entusiasmo, por ese cariño que le están poniendo a la actividad del tenis. Yo me siento muy reconfortado como representante del tenis nacional de que hay un club con esas características, porque indudablemente eso va a beneficiar a nuestra juventud deportiva y al tenis nacional en su conjunto. En el torneo participarán principales exponentes del tenis nacional, así lo anunció el director del Perú F2, Armando Robles. Bueno, sé que están participando chicos que están liderando el ranking peruano y que tienen puntos ATP como Duilio Beretta, Chazú, Rodríguez, que son chicos que están avanzando bastante en los cuadros. Nosotros como club queremos fortalecer también la participación de nuestros tenistas que están proyectándose en el ranking profesional, como son Juan Pablo Garías, Pedro Yamashkini, Duilio Vallebona, Juan José Rosas. Y luego tenemos un grupo de chicos que son más juveniles que de una u otra manera aspiramos a que jueguen un poco la quali y vayan ingresando a lo que es la alta competencia mundial.